¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bien, Paul, ¿qué andas haciendo, Paul? Estoy escogiendo los regalos, Mario, para la Navidad. Es que no les hemos platicado, pero queremos hacer un bonito gesto en Navidad. Queremos regalarle a niños, más bien, porque va a ser el regalo de Navidad para los niños. No, les vamos a adelantar su Santa Claus. Exacto, igual vamos a hacer esta de Santa Claus, y pues andamos buscando juguetes. Estoy escogiendo estos, que sean colores así diferentes. Diferentes, exacto, para variar. Pues ahorita andamos aquí buscando juguetes, y pues hay mucha variedad aquí. Ahorita vamos a ver qué nos llevamos. Sí, también nos vamos a llevar varios carritos. De estos, ¿eh? Y pues ahorita vamos a ver qué llevamos para las niñas, porque eso es para niños. Ahorita ya llevamos la mitad de regalos, porque faltan los de niña. Es que mañana llegan los de niños, las de niña. Ajá, es que casi no hay de niña ahorita, sino que trastecitos, pero usaríamos algo como una muñequita. Sí, pues les va a llegar su Navidad a esos niños. Espero y tengan suerte y pues... Igual vamos a empezar con poquitos, pero yo pienso que conforme vayamos creciendo el canal... Exacto. El día de hoy estoy muy feliz, muy contento, porque hoy vamos a hacer, como ya leyeron en el título, vamos a entregar regalos a niños. Sí, la verdad estamos muy contentos, porque sí queremos ver la reacción de todos los niños. Ajá, exactamente. Cómo reciben su regalo de Navidad, precisamente ahora 24 de Diciembre. Sí, pues... Ahora es Nochebuena, favor. Exacto, hoy es Nochebuena. Y ahorita queremos hacer ese bonito gesto, que ya teníamos tiempo queriéndolo hacer, pero pues qué más que hacerlo el mero 24 de Diciembre. Sí, exacto. Nos vamos a dar la tarea de andar por las calles de Vallarta repartiendo regalos, juguetes para niños. Compramos juguetes para niños. Para niños y para niñas también. Para niñas, para niñas. Que queríamos comprar más. Para niñas. Ajá. También para niñas. Queremos darles ese bonito regalo de Navidad a esos niños, que a veces no pueden, esos papás se les complica por la economía. Sí, para que no se vayan con una triste ilusión de lo que es Navidad, sino que... Exacto, para que sientan la energía de Navidad. Sientan esa alegría que sentimos todos al ser niños. Al recibir un regalo, Paúl, porque yo cuando recibía un regalo, la verdad, me ponía bien contento. No, pues yo también. Imagínate cuando llegaba un carrito a control remoto, wow, ya era un lujo. O Max Steel, ahí se tuvieron Max Steel, los muñecos. O una Barbie, Paúl. Una Barbie. Pero chico o grande? No, de las dos. De las dos. No, yo de las grandes, de las grandotas, de las Barbie. Ah, ok. Porque de las chiquitas, pues, van a decir que soy. Pero ojo, queremos hacer para el Día de Reyes, la misma dinámica de regalar juguetes. Para ahí si quieren apoyarnos ustedes. Vayan a su Instagram o también aquí les vamos a dejar la cuenta de Paypal y ahí mismo pueden escribir el mensaje de qué es lo que quieren que realemos. Y para que nos apoyen, para dar más. Porque eso solamente es una ayuda, pues, de nosotros que quisimos hacer. Pero también la seguiremos haciendo. Pero si ustedes quieren más, aquí es bienvenido a su ayuda. Hay que recordar que Reyes Magos es el 6 de Enero, Martea de Rosca y también se regala aquí en México Tradición. Ajá, se regalan regalos. Como Santa Claus o Niño de Dios. Ajá, Navidad. Y pues queremos hacer la misma dinámica de ahora, 24 de Diciembre. Ajá, la ayuda será directa y les vamos a estar diciendo y nombrando aquí también. Sí, claro, les vamos a mostrar todo. Exacto. Exacto. Y ahí contáctenos en WhatsApp o en Instagram. Este, también ahí abajo se aparecerá la cuenta de Paypal en los comentarios y en la descripción. Bien, pues, vamos a empezar, Paúl, con los regalos. ¿Vamos? Vamos. Vámonos. Ponte tu gorro de Santa Claus. ¿Eres Santa Claus? Santa Claus con pelo verde. Ah, en serio. Vamos a regalar primero una muñequita. Una niña. Sí, una niña. Miren, está bonita. Excelente. ¿Excelente? ¿Te ha gustado bien? Sí, ¿verdad, mamá? ¿Sí? ¿Quieres una muñeca? Sí, dile gracias. Sí, lo regalo de Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, dile. Gracias, dile. Gracias, igualmente. No, me faltan la pancita y la barbita. Y el saco, ponte saco. ¿El saco de cemento? Ah, no, de regalos, así. Un rapero. Ah, no, de regalos. Mira. Ah, vienen niños. ¿Sí? ¿Cómo te has portado? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Eres una muñeca? ¿Sí? Sí. Feliz Navidad. Gracias. Soy Santa. Soy Santa. Creo que más que me falta más pan. Tomas de hambre. Exacto. Gracias. De nada. Ah, qué bonito, Mario. Pues qué. Vamos a buscarlo. Ah, corre, corre. Todo el mundo está ahorita dormido. Pero ahorita van a tener otro niño. Sí, ahorita hay que esperar a la señora. Mira, Mario, ¿ya viste? Vienen corriendo los niños. Unos bendecitos. Unos bendecitos. Hay que darle regalos. ¿Cuántos son? Oh. Ahora sí se nos van a acabar, Mario. Creo que nos van a hacer falta regalos, Santa Claus. Fallas técnicas. No, técnicas. No, no se crean. Sí alcanzan. Lo bueno que sí alcanzan. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Faltan otros? ¿Faltan otros, Mario? ¿Te has portado bien o no? ¿Sí? ¡Qué buena! ¿Te hagas buenas felicitaciones? Sí. Ah, qué bueno. ¡Sí! Venga, para un niño. Ay, gracias. Ay, de nada. Un carrito. Está algo chiquito, pero para que jueguen. Ah, falta uno. Falta uno. Ten, Mario. De nada. ¿Te has portado bien? ¿Te han portado bien los tres? ¡Seguro! ¡Mámonos! ¡Me van a ser carbónico! ¡Ah! ¿Te has portado bien? ¿Sí? ¿Cuántos sacas? ¿10 en calificaciones? Sí, seguro. ¡Ay, qué bueno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pórtate bien, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Siguiente portando bien! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No, Mario! ¡Ay, qué bonito! ¿Ya viste? Se siente bonito. ¡No, los niños! ¡Sí, es bonito! ¡Se bajan rápido! ¡Corren! ¡Sí! 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 ¿Cómo se ha portado su nieta? ¿Es su nieta? ¿Se ha portado bien? ¿Sí? ¿Sí saca 10? ¿Sí? ¿Sí sacas 10? Te voy a regalar esto. De Navidad. Ajá. Para que sigas echándole ganas al estudio también, eh. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Ahora es un besito! ¡Un besito! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Fíjate que las niñas, no es por ser así tan cruel, pero las niñas son más tiernas. Sí, más agradecidas. Es que uno como hombre como que lo toma como... ¡Ah! ¡Ya hay un regalo! Pero es bonito esto, la verdad sí. Es muy bonito, es una sensación chida. Es chida. Te toca hacer Santa Claus. ¡Oh! ¡Me toca hacer Santa Claus! ¡Ay! ¡Las muñecas! ¿No les enseñamos las muñecas, Mario? Sí, pues está bonita. ¿Un niño? ¿Un niño? Un carrito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se han portado? ¿Cómo se han portado los niños? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Buenas calificaciones? ¿No es cierto? Sí. 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 ¿Qué? 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 Pues, por favor, dales el regalo. Dale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, para ti. Gracias. De nada. Y sigan. Síganle. Síganle echando regalas para el estudio, eh. Córtense bien. Para que el siguiente año les lleguen nuevas cosas. De nada. Adiós. Qué bonito. Ándale, por favor. ¿Bien? ¿Qué te parece? Un regalo. ¿Un regalo? ¿Te has portado bien? ¿Eh? ¿Te has portado bien? Dice que sí. Mira. Un regalo para ti. Feliz Navidad. Bien. Feliz Navidad, eh. Eh, le da pena. Le da pena. Adiós. 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 Feliz Navidad. El niño, está emocionado, ¿eh? Exacto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se ha portado su hija? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Te has portado bien? Sí, saca bien. ¿Segura? Sí, segura. ¿Qué pediste para Navidad tú? En tu casa. ¿O secreto? ¿O secreto? Sí. Mira, pero, mira, pero estamos en un regalo. ¿De Feliz Navidad? De nada, de Feliz Navidad. ¿Qué pasa? Feliz Navidad, así que estudiando bien. ¿Cómo te viste? ¿Qué pasa? Gracias. Otra niña más feliz. Sí, es bonito. La verdad, se siente bonito regalar juguetes a niños así. ¿Cómo te has portado? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo te has portado? Bien, también. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste regalo de Navidad? No sabes. ¿No sabes? Te has portado bien, ¿verdad? Sí. Un regalo para ti. ¡Feliz Navidad! Por Feliz Navidad, un regalo para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! Póndete bien. Dale prisa, Mario. Dale prisa. ¡Corre, que se nos van los niños! ¿Cómo te has portado? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí te portas bien con tu mami? ¡Ah, qué bueno! Bueno. Te ha portado bien. Y anda sacando muñecos en la máquina. Lo está empacando para darte los aluminios y así de los brillanticos. ¡Qué padre! Ya nomás le falta uno. Bueno, entonces... ¡Ah, qué buena niña eres! Yo le voy a regalar uno, pero para ella. ¡Ajá, exacto! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, exacto! Y sigue portándote bien y siendo buena niña, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Lo bonito! Sí, eso es lo bonito de regalar regalos, Mario. Sí, me está gustando. Son reacciones chidas. Día de Reyes, próximamente vamos a regalar más. Exacto, Día de Reyes. Más juguetes para niños. Propuesta y nuestra meta. Y regalar más. Para si nos quieren apoyar. Ahí pueden comunicar. Si quieren más y más, ahí también se pueden comunicar. Nosotros ahorita hemos estado dando lo que hemos podido, ¿verdad, Mario? Sí, es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Diles gracias. ¡Eh, gracias! Ya se va con su carrito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se han portado sus niños? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Pues más o menos. Bueno. Hay altas y bajas. Ah, ya ves. No, hay que quedarnos porque son niños. Exacto. Pero bueno, hoy venimos dando regalos a niños que se han portado bien. Y suponemos que si vienen a ellos te van a seguir portando mejor. También al niño, dale. ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz gracias! ¡Hector! ¿Te voy a portar bien? ¡Ah! Pronto, pronto vamos a dar para los grandes. Próximo año yo pienso dar un día para regalos grandes. ¡Ay, paul! ¡Ay, paul! Pero si te has portado bien, ¿verdad? Sí. Sí, ella sí te ha portado ahora. ¡Qué bueno! ¡Feliz Navidad y pues que se la pasen bien! ¡Gracias! De nada, nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Ay, pero está dormido! ¡Gárralo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Estás bien? ¿Bien o no? ¡Ah, ya le dio miedo! ¡No! ¡No, enséñale el regalo! ¡Mira! ¡Enséñaselo! ¡Feliz Navidad! ¿Un regalito para ti? ¡Para ti! ¿Para ti? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo? ¿Vamos a irse? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Qué bonito! ¡Te dijo gracias! ¡Qué bonita esa reacción! Ya llevamos el último regalo que ya es el último que nos queda y pues vamos a entregárselo al primer niño que veamos. Sí, a un niño trabajador. ¿Quieres un juguete? ¡Pues a ver! ¡Feliz Navidad! ¡Y pues cuídate y sigue trabajando! ¡Ey, cuídense! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya dice! ¡Y muy de trabajador! ¡Fuede el último regalo! ¡Feliz Navidad! Pues bueno, Paul, hemos finalizado esta gran misión que nos dimos hoy, 24 de diciembre. También queremos hacerla el 6 de enero, que es el Día de Reyes, que también se regalan regalos como en Navidad 24. Y pues la verdad estoy muy contento por la reacción de los niños que muy felices, incluso en cuanto les dimos los juguetes, los abrieron y empezaron a jugar. Exacto, sí vimos a varios niños que ya íbamos de regreso y ya estaban con los juguetes abiertos jugando con ellos y es una emoción muy bonita. La primera vez que hacemos algo así en el canal es el debut. Y pues bueno Paul, aquí ya finalizamos esta gran misión y este bonito regalo para los niños. Y recuerden si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a poner por aquí. También recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook ya desde hace mucho, ahí también estamos subiendo los videos a YouTube pero ahí lo pueden ver más rápido sin necesidad de tantos datos si están fuera. Pues feliz Navidad para todos ahora 24 de Diciembre porque ahora es Nochebuena. Ae, hoy es Nochebuena y ya mañana 25 es Feliz Navidad para todos, es el día que se abren los regalos. Feliz Navidad y de todo corazón yo y Mario les deseamos lo mejor también. Y que se la pasen muy bien. Y nos vemos en el siguiente video Mario. Bye, bye. Vámonos. Bye.